Entonces, como les estaba comentando, pues la otra opción para hacer este trabajo es utilizando la app Motion Studio, estos Motion Studio, que algunos de ustedes ya los habrán trabajado. En este caso, pues ustedes la descargan directamente a su celular y la versión con la que pueden trabajar es la gratuita. Aquí nos van a mostrar algunas opciones que nos deja ver la opción gratuita y hay otras opciones que no las va a dejar ver porque es la versión de pago o la versión de Pro. Entonces, aquí les voy a poner el vídeo para que lo vayan viendo. Curso que empezamos el otro día, el curso de iniciación al Stone Motion. En el primer capítulo vimos qué era el Stone Motion y qué nos hacía falta para crear vídeos. El software dijimos que íbamos a utilizar la aplicación para Android y Apple, Stone Motion. Es muy sencilla de utilizar. En el vídeo de hoy os voy a explicar las funciones principales de esta aplicación y el manejo básico, para que podáis empezar a hacer vídeos con ella. Lo primero que tenemos que hacer es iniciar la aplicación. Yo tengo estas dos. Esta es la versión normal, que es la que vamos a usar para el curso. Aquí, como ustedes se dan cuenta, ahí va a hablar de esas dos versiones y poner mucho cuidado al ícono, que es de una camarita con el tinte, que no lo vayan a bajar la versión que no es. Y está la otra versión que es de pago, ¿no? ...curso, y esta es la versión Pro, que se puede comprar por 4 euros con 99 céntimos. Trae algunas funciones más, que quizás más adelante, cuando terminemos con el curso, también os las explique. Bueno, iniciamos la aplicación. Ya la tenemos aquí. Ahora, tenemos que colocar ya el teléfono en la posición que vamos a utilizar para hacer la película. Colocamos el teléfono. Y esto también es muy, por favor, muy, muy importante, porque ya algunos me han hecho, en algunos cursos anteriores, trabajo esto en Motion, y como no utilizan una base, o no utilizan un trípode, o no utilizan este accesorio para poder sostener el celular, entonces eso va a quedar movido. Entonces, si les pido, por favor... ¿Tiene que tocar comprarlo? No, no hay que comprarlo. Busquen una superficie donde quede estático. Estático. Entonces, a mí lo que me interesa es que quede estático. Pueden ustedes hacer un trípode con los elementos que ustedes tengan, ponen una caja y en esa caja lo colocan. Hacen un soporte de tal manera que se mantenga quieto. Porque es que eso es muy clave. Entonces, si ustedes no lo tienen quieto, hagan unas marquitas ahí donde están colocándolo en la caja, o en la superficie donde lo van a colocar, para que se mantenga quieto. Porque eso es muy clave, algunos no les ven la importancia, pero es clave para que quede bien eso, porque si no están haciendo la animación y se ve que quedó movido eso. Entonces, clave el tema del soporte. Pero si tienen un trípode y tienen un soporte de estos, mejor todavía. Entonces, y es mejor. La idea es que cuenten con una persona que les ayude, ¿no? Una persona que les ayude a mover, mover los elementos. Eso es lo ideal. Cuando yo les hable de esto, el tema del sonodizo, pues, en este caso, es necesario que tengan una persona que les ayude, que les ayude a mover cosas. Y ustedes solo se dedican, en este caso, a disparar y a dirigir cómo es que quieren que se mueva el objeto, etcétera, etcétera. Entonces, esto es muy clave, por favor. Sobre el trípode. Y iríamos a nueva película. Cuando le damos a nueva película, iniciamos un proyecto nuevo. Lo primero que os recomiendo es que toquéis aquí en la interrogación. Y ya os explica para qué son todas las funciones básicas. Esta flecha sería para volver a proyectos. Este para grabar audio, importar imágenes, ajustes del proyecto. Para capturar imágenes. Esta flechita hacia atrás sería la opción de deshacer. Más ayuda y el play reproducir. Pero vamos a ver todas las funciones una por una. Vale, esta flecha, como decía, es para salir del proyecto, volver atrás. Aquí tendríamos los proyectos que hemos ido haciendo. Si le damos a más, iniciamos uno nuevo. Este simbolito sería para grabar audio, pero como todavía no tenemos ninguna imagen, no nos está activo. Aquí podemos añadir imágenes que tengamos ya hechas en nuestro dispositivo. Aquí podríamos añadir títulos. Lo que pasa es que están bloqueados porque son para la versión Pro. Créditos, bocadillos de diálogo, varias imágenes. Así que vamos a darle a cancelar, ya que no las tenemos porque estamos en la versión normal. Bueno, aquí podríamos añadir también un videoclip, pero también son funciones de pago. Y audio, pero como todavía no tenemos ninguna imagen, tampoco nos sale activo. Aquí tendríamos los diferentes ajustes para la película. Por defecto nos sale una velocidad de 15 fotos por segundo. Podríamos aumentarla. O disminuirlo. Bueno, en principio, el stop motion, 15 fotogramas por segundo, está bastante bien para empezar. Incluso hasta 12 ya se vería movimiento. Menos de 12, no. Ya quedaría como muy a tirones. Quedarían muchos tirones en la película. Lo ideal, para hacer una buena película, sería 24 por segundo. Porque el cine real son 25 fotos por segundo. Pero bueno, en 15 está bastante bien. Lo vamos a dejar en 15. Aquí es importante también porque normalmente viene configurado y aparece ahí con 5 fotogramas. Entonces, los que han trabajado con esa herramienta, viene ahí configurado con 5. Entonces, lo ideal es trabajar entre 12, 15 y si quiere un movimiento más fluido, mejor, es 24. Entonces, para que lo tengan presente, que empiezan ustedes a hacer la animación y no miran esa parte, entonces, por favor, mirarla. Entonces, entre 12, 15 y 24 está bien. Aquí serían las transiciones que haría entre foto y foto. Pero bueno, en principio no queremos ninguna. Aquí el formato en el que vamos a hacer la película. El HDTV 16.9 es el normal que se usa para cine, entonces es el que yo recomiendo. Aquí sería como para poner una máscara. La única que nos deja de momento es esta. Que es como, se pondría por delante de la imagen que nosotros tenemos como el visor de unos prismáticos. Aquí serían varios efectos. También solo nos deja el blanco y negro. Los demás están bloqueados. Están bloqueados porque son de la versión de pago. Aquí, para ponerlo en 4K. Pero 4K está bloqueado también porque también es para la versión de pago. Pero HD es 1920x1080, que es más que suficiente. Y aquí es para reproducir en bucle todo lo que llevamos hecho o para reproducir solo los últimos 12 cuadros. De momento vamos a dejar en bucle. Bueno, aquí empezaríamos a capturar imágenes. Una vez que tenemos esta pantalla ya, colocaríamos como queremos la cámara. Para que quede más o menos bien. Vemos que está un poco torcida, la podemos enderezar. Bueno, eso. Aquí sería el símbolo de ayuda. Aquí, para reproducir lo que llevamos hecho. Y este, para dar hacia atrás. Entonces vamos a empezar con lo de capturar imágenes. Ponemos la cámara en su posición más o menos como la queremos. Hoy vamos a animar con esta furgoneta que veis aquí, que es la de Mystery Machine, de Scooby-Doo. De Hot Wheels. Vamos a animar con ella. Y bueno, lo primero que os voy a explicar. Por ejemplo, la cuadrícula que veis, se desactiva aquí. Está bien tenerla activada. Por ejemplo, si queremos que la furgoneta no se tuerza, podemos llevarla sobre la línea. Diciendo, por ejemplo, la línea en sus ruedas. Así. Y podríamos seguir la línea. Si vamos a la M que veis aquí, tenemos los ajustes de cámara. Aquí estaría puesto en automático. Aquí bloquearíamos el enfoque. Y aquí bloquearíamos la exposición. Recomiendo tenerla bloqueada para que no haya cambios de luz. Es muy importante que en las películas de Stone Motion no haya cambios de luz para que se vea bien. Aquí tendríamos el balance de blancos que podremos escoger. Depende el tipo de luz que estemos usando para iluminar. Uno u otro. Yo recomiendo el automático ya que se va a poner bien. También yo recomiendo balance de blancos automático. Aquí la compensación de la exposición está por defecto a cero, que es lo normal. Si la subimos, cada vez la imagen se va aclarando más. Tenemos hasta cuatro puntos de compensación. Quedaría más sobreexpuesta. Y aquí la vamos bajando, se va oscureciendo. Bueno, eso también depende de lo que vayáis a hacer. Si queréis hacer una escena que parezca que está oscuro, podéis bajarla. Pero bueno, la vamos a dejar de momento al cero. Ahí. Aquí sería el zoom. Si queréis acercar más en un momento determinado a un objeto, vamos a dejarlo al 1, que es lo normal. Vale. Aquí tenemos las funciones de pantalla verde, pero que también está bloqueada. Es para hacer un croma. Es para... Está solo para la versión pro. Y aquí para disparar remotamente sin falta de tocar el móvil con otro teléfono. También es para la versión pro. Bueno, pues ya lo tenemos. Vamos a dejar la cuadrícula puesta. Como os dije, era este botón de aquí. Se quita y se pone. Enfocamos con el dedo. Vamos a poner el objeto, que es el que vamos a animar. Y lo enfocamos con el dedo. Ahora lo quito, porque la furgoneta va a ir apareciendo. Y tomamos la primera foto. Metemos la furgoneta un poco en la escena. Y tomamos otra foto. La movemos un poco hacia adelante. Y tomamos otra foto. La movemos otro poco. Os voy a explicar la transparencia. Este puntito que veis aquí, se puede subir por esta línea y bajar. Si lo tenemos abajo del todo, se ve la imagen que está viendo la cámara en directo. Si lo ponemos más o menos a la mitad, que es lo que yo recomiendo, se ve la imagen anterior, como podéis ver. Y la actual. Para saber cuánto vamos moviendo cada objeto y si lo estamos haciendo bien. Es muy importante esto y debemos usarlo. Entonces, si queremos hacer que la furgoneta vaya rápido, la moveremos mucho. Si queremos que solo avance un poquito, pues un poquito. Vamos a ir haciéndolo lentamente. Como os he dicho, podemos ir guiándonos por la línea, para que vaya recta en proporción a la cámara. También es muy importante que no se nos mueva la cámara ni la mesa. Bueno, pues ya tenemos hecho el movimiento de nuestra furgoneta. Ahora vamos a salir de la captura de imágenes dándole para atrás. Y bueno, aquí te explica que puedes cambiar la velocidad de la película. Vamos a darle a OK. Y vamos a reproducir lo que hemos hecho. A ver cómo ha quedado. Ahora mismo está a 15 fotogramas por segundo. Vamos a pararlo. Y vamos a ir a los ajustes. Si nosotros subimos los fotogramas por segundo, la furgoneta parecerá que se mueve más rápido. Vamos a ponerlo, por ejemplo, a 24. 24 es bastante. Y le vamos a dar al play. ¿Veis cómo ahora va mucho más rápido? Vamos a ver qué pasaría si los bajáramos. Si los bajamos y los ponemos, por ejemplo, a 12. La furgoneta parecerá que se mueve mucho más lento. ¿Lo veis? Aún así todavía parece que se mueve. ¿Pero qué pasaría si todavía los bajamos mucho más? Por ejemplo, a 5. Parece que se mueve, pero va a tirones. Yo no recomiendo poner nunca menos de 12 frames por segundo para stop motion. Lo ideal sería 15, incluso si pudiéramos 24. Pero 24 nos llevaría muchísimo, muchísimo trabajo. Entonces, con 15 frames por segundo, está bien. Si no queréis hacer muchas fotos, podéis poner 12 frames por segundo. ¿Qué es lo que voy a poner ahora? Pongo aquí 12 frames. O 12 fotogramas. Y con 12 fotogramas también se va a ver bastante bien. Mirad. Así. Pero lo ideal es dejarlo por lo menos a 15. Vamos a dejarlo a 15. Vale. Entonces ahora, las funciones que tenemos también, es ir moviéndonos por las fotos. Y podemos hacer cosas dentro de cada foto. Pinchamos en la foto. Por ejemplo, si quisiéramos tomar otra foto que nos hubiera faltado, le daríamos a insertar cámara y podríamos hacer una foto ahí. Lo que podemos hacer también, es modificar la duración. Por ejemplo, yo nada más darle al play, ya aparece la furgoneta. Si quisiera que tardara un poco más en aparecer, pues cojo el primer frame, en el que no está la furgoneta. Modifico. Ustedes pongan mucho cuidado que a veces uno quiere sacar esto y no sabe cómo sacarlo. Entonces, como ustedes se dan cuenta, lo que hace es presionar en el fotograma para que me salgan estas opciones. Que a veces uno empieza aquí a buscarlas por acá y por acá. No, la idea es que ustedes presionen en el fotograma para que me salga esto. Me pongo la duración y le pongo que dure, por ejemplo, pues vamos a ver, 10 frames, 10 fotogramas. Entonces ahora le doy al play y va a tardar más en aparecer. ¿Lo veis? Vamos a darle un poco más, que dure un poco más todavía. Duración, 10 frames, vamos a ponerle 30 frames. Ahora le damos al play y como veis, tarda más en aparecer. Y al final, nada más desaparece la furgoneta, también se acaba. Podríamos hacer lo mismo. Ponerle que el último fotograma, pues dure también. Pues 20 frames. Ahí. Ahora empezaría si la furgoneta, saldría la furgoneta, se va y otra vez. Bueno, vamos a ver qué más funciones tenemos por aquí. Esto sería si queremos insertar audio. Tenéis aquí varios audios, creo que son gratuitos, vamos a ver. Podéis grabar también vuestro propio audio. Bueno, aquí tendríamos editar. Se puede editar la foto. Ahí sí les aconsejo bajar el audio que ustedes consideren necesario y para cargarlo. Hay una opción ahí de algunos audios gratuitos, pero algunos de pronto no son los indicados. Entonces sí les aconsejo que lo descarguen para después colocarlo ahí. Nos dejaría darle la vuelta, por ejemplo, a la foto, voltear horizontalmente, voltearla verticalmente, pero bueno, esto no nos interesa. Así que vamos a quitarlo. Se puede centrar la foto en el centro o hacia arriba o hacia abajo, pero nos quedaría esta parte negra, tanto si la centramos arriba como abajo. Entonces la vamos a dejar como estaba. Aquí tenemos los efectos, que este lo que nos deja es ponerla en blanco y negro nada más. Los demás están bloqueados porque son pro. Y la opacidad. Si queremos poner otra capa por debajo y que la foto quede un poco transparente. La vamos a dejar al 100%, ya que no vamos a poner nada por debajo de momento. Volvemos atrás y vamos a ver qué más hay. Máscara, pero esto es de la versión Pro, así que nada. Combinar, también es de la versión Pro. Seleccionar, esto es para seleccionar varias fotos. Por ejemplo, si quisiéramos borrar varias fotos, las seleccionaríamos todas y le daríamos ahora a eliminar. Como veis ahí, nos eliminaría las 8. Ya están eliminadas. Ahora, lo que nos hace la furgoneta es un salto muy grande. Entonces vamos a darle a deshacer. ¿Deshacer eliminación? Sí, deshacer. Ya volvemos a tener la película como la teníamos antes. Bueno, vamos a ver qué más funciones tenemos. Aquí tendríamos cortar. Habríamos quitado esa foto de ahí. Y podríamos pegarla en otro hueco. Le daríamos aquí a pegar. Y nos la habría pegado aquí. Como podéis ver, el frame que hemos quitado anteriormente, nos lo ha puesto aquí. Entonces, va por aquí a la furgoneta. Y lo habríamos pegado aquí. Y volvería para atrás. Aquí no tiene sentido hacer esto, pero bueno. Hay otros momentos que estemos haciendo un vídeo que sí puede tener sentido y nos serviría para algo. Vamos a borrarlo, a deshacerlo. Ya está deshecha la acción. También voy a deshacer la foto que he quitado antes de allí. Y ya está. Bueno, a ver qué más funciones nos quedan por ver. Copiar. Que es lo mismo que cortar. Lo que pasa es que en vez de quitarnos la foto de donde estaba, la copia. Y así la podríamos pegar más adelante en otro sitio. Bueno, aquí la función pegar, que ya la habéis visto. Y invertir. Esto de invertir está también muy bien. Por ejemplo, seleccionaríamos. Daríamos a seleccionar. Seleccionaríamos todos los frames. Y si le damos a invertir, nos haría el vídeo que hemos hecho, pero al revés. Como si la furgoneta fuera hacia atrás. ¿Lo veis? Según para que acciones, también está muy bien esto. A veces podemos coger un objeto, lo desmontamos, luego invertimos la película y parece que se monta solo. Está muy bien para eso. Por último, aunque no menos importante, voy a explicaros cómo exportar el vídeo que acabamos de hacer. Bueno, tenemos que salir de aquí. Entonces también póngale mucha atención a esta parte que también a veces queda uno perdido cuando lo va a exportar. Aquí, del proyecto. Salimos de aquí también. Nos lleva al inicio de la pantalla. Seleccionamos el proyecto que queremos exportar. Y nos sale aquí arriba esta barra de opciones. Debemos darle a compartir. Y aquí nos salen todas estas opciones. Podemos exportarlo como proyecto, para si queremos seguir con él en otro teléfono. Folioscopio. Imágenes. Nos las exportaría todas una por una. Como un GIF animado. O como película. Le podemos dar a película. Y tenemos también todas estas opciones. Para enviarla directamente a YouTube. Guardarla en Drive. Pero bueno, lo que queremos es guardarla en nuestro dispositivo. Entonces le daremos a esta flechita. Ahí nos la renderiza. Y ya está. Una vez renderizada, nos dice dónde la queremos guardar. Le voy a dar aquí mismo, en la carpeta descargas. Aquí nos sale, para poner el nombre que queremos poner. Voy a ponerle otro nombre, para distinguirla de las demás. Le voy a poner Mystery Machine, que es el nombre de la furgoneta. Listo. Y hay veces, he explicado de una manera, pero hay veces, es primero ir aquí a la opción de seleccionar. Y aquí me va a aparecer un panel que me dice, cuál es el proyecto para seleccionar. Y entonces uno selecciona. Y ahí sí uno va a esta opción, para que me salgan esas opciones para exportarlo. La cual es exportar película. Y ahí en exportar película le aparece esa opción que él está explicando para el tema del video. Entonces la idea, es que ese sería el proceso en el cual ustedes van a exportar. exportar el video que salga de este trabajo.